Conmigo Manuel Domínguez, el exsecretario de Comunicación del Estado, caso Barro Blanco. Hoy debe entrar ya en un punto de inflexión donde se espera que se reanuden los trabajos. Manuel. Gracias, Fernando. Efectivamente, en el día de hoy, la policía aseguró la entrada o acompañó la entrada de los trabajadores al proyecto, fundamentalmente para asegurar ciertas partes de infraestructura que son importantes, mantener operativas y mantener seguras, pensando en la vida y la seguridad de las comunidades alrededor. En el día de ayer, la vicepresidenta de la Comisión de Alto Nivel nuevamente se sentó a conversar con la dirigencia indígena en Tolé y puedo decirte que hubo un acercamiento muy importante. Ayer incluso se especuló en parte de la tarde que se había llegado a un acuerdo. Estamos muy cerca de un acuerdo. Como tú sabes, en estos procesos son difíciles. A veces tú sientes que estás ya firmando de acuerdo y, sin embargo, un sector de la dirigencia opina diferente. Pero el gobierno ha planteado un camino y creemos o confiamos en que la dirigencia finalmente ya termine de aceptar las conversaciones esta misma semana. Mientras tanto, el gobierno ha sido muy enfático en su mensaje de que, al mismo tiempo que vamos a seguir dialogando, vamos a garantizar el libre tránsito alrededor del área y que el proyecto finalmente se culmine, especialmente para garantizar la seguridad de la gente alrededor. De las propias comunidades. Sí, recuerda que este es un proyecto que no está en las comarcas, sino en el distrito de Tolé. De Tolé. Y ya es un proyecto que tiene un avance, Fernando, de 95%. Es decir, el gobierno no puede entrar y decidir si se hace o no. El proyecto ya está hecho. Claro. Lo que tenemos que nosotros hacer de manera responsable con los informes técnicos de la ANAN, con los informes técnicos de la SEP, es asegurar esa operación de manera tal que cuando se incremente la temporada de lluvia, no tengamos situaciones que vamos a lamentar todos. Yo creo que eso es responsable y tenemos que hacerlo mientras estamos dialogando. Bueno, hablando del municipio de Tolé, que tal vez es uno de los municipios más pobres del país, hoy se da un paso importante en el proceso de descentralización y es hasta cierto punto injusto que Tolé, por ejemplo, tenga una obra de esa magnitud y el municipio sea un municipio subsidiado, un municipio que lo único que hace es pagar la planilla de la gente que trabaja ahí. Totalmente de acuerdo, Fernando. Y hoy, como dices tú, hay un paso histórico. Hoy se instala el proceso de descentralización municipal del que tanto se ha hablado, del que tanto se ha prometido. Finalmente, el presidente de la República está haciéndolo realidad. Hoy, a partir de las 10, con una actividad de medios al mediodía, se reúnen los principales actores de este tema de descentralización a que ellos comiencen a definir cuál es la fórmula a través de la cual el impuesto de inmuebles va a ser transferido a estos municipios que más necesitan. Como tú planteas, tienes municipios como Tolé. Estábamos ayer entregando órdenes de proceder de una carretera de 23 millones de dólares, 24 en Portuarmueyes, que la situación es dramática desde el punto de vista social, desde el punto de vista infraestructura. Bueno, a esos municipios que está dirigido la descentralización, también con los controles y con los resguardos de contraloría debidos para que no entremos entonces en un mal manejo de los fondos. Pero confiamos en que esto va a llegar a un buen puerto y los alcaldes del país de todos los partidos están de acuerdo con la descentralización. Yo me acuerdo que cuando se estaba vendiendo el proyecto de ampliación del canal, se crearon estos consejos en el cual la comunidad decidía en qué iba a gastar su mesada cananera. Esto ha funcionado. La verdad es que no se ha visto ese impacto realmente de la autogestión, ya no municipal, sino de corregimientos sobre ese fondo. Eso funcionó durante un tiempo. Hubo un fondo que se segregaba de los aportes del canal hacia los municipios todavía. El PRODE existe. Se hacen obras muy puntuales, muy pequeñas. Eso está funcionando y es, digamos, un camino paliativo a la falta de recursos de estos municipios. Sin embargo, como tú bien lo planteas, no ha solucionado en gran medida problemas más de fondo. Por eso que la descentralización sí busca ya, de una manera seria, estructurada, con los controles, aportarle a estos municipios que son subsidiados recursos que de otra manera no van a tener. Por ejemplo, el impuesto de bien inmueble. Es decir, cuando eso pase al distrito de Panamá o al municipio de Panamá, estamos hablando de una cifra superior a los 500 millones de dólares. Es decir, duplicaría y tal vez triplicaría el impuesto del municipio de Panamá. Seguramente. Lo que estamos planteando es que sean los propios alcaldes, en conjunto con el MEF, los que definan cuál es la fórmula, una fórmula de solidaridad, para que ese monto que tocaba mencionar termine llegando también a estos municipios como Tolé, a los municipios como Barú, como municipios que tienen una situación financiera muy precaria. Claro. Estamos poniendo en manos de los propios actores que definen la fórmula y que la echen a andar. Nosotros como gobierno nos toca supervisar y que la Controlería también tiene un papel grande aquí que jugar. Sin embargo, ya está planteado el escenario y pensamos que este es el camino correcto para llegar finalmente, después de tantos años, a la descentralización municipal. Entonces, resumiendo, hoy se reanudan los trabajos en Barro Blanco, gobierno garantizará el libre tránsito en la interamericana y en la entrada de Tolé y estamos próximos a un acuerdo. Continúa el diálogo, el gobierno sigue, la Comisión de Alto Nivel, presidida por la vicepresidenta Isabel de San Malo, sigue en el diálogo, garantizaremos el libre tránsito, pero al mismo tiempo la seguridad del proyecto de manera tal que no haya afectaciones, que lamentemos todos. Así es. La Comisión de Alto Nivel